La vida es desigual Que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es desigual Que se hace yo vivir tanto Ay, no hay que llorar Que la vida es desigual Que la vida es desigual Oh, no hay que llorar Es que la vida es desigual 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 Todo aquel que siente que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tanto no hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que dice que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que tanto tiempo fue la cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar No es bastante yo vivir tan tanto Ay, no hay que llorar 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 Carnaval, es para reír, no hay que llorar Para gozar, carnaval, para disfrutar Hay que ir cantando Carnaval, la vida es un carnaval Hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay señores Hay que ir cantando Carnaval, todo aquel que piense Hay que llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo Carnaval, Dios está con él